Dice, Feijó se ve presidente, atención, Feijó se ve presidente ahora o pronto. El PP aviva la repetición electoral y la moción de censura. Génoma no descarta sorpresas en la segunda votación de investidura de mañana, pero cree que los independentistas han subido el precio para mantener a Sánchez en el gobierno y que, si finalmente evita nuevos comicios, puede caer en cualquier momento. Poder ser presidente ahora o pronto, Alberto Núñez Feijó ha convertido esta frase en todo mantra en las últimas semanas. La pronunció ante la Junta Directiva Nacional del PP en la manifestación del pasado domingo en Felipe II y ayer durante el debate de investidura. El líder popular repite esta afirmación porque se la cree y porque desde Génoma ya viva la repetición electoral ante el alto precio que van a poner los independentistas a su apoyo a Pedro Sánchez y de evitarse esa vuelta a las urnas, el Ejecutivo de PP no descarta tampoco que pueda prosperar una moción de censura. Y usted dirá, ¿qué moción de censura? Esa es la tesis que manejan desde la Guardia Petroliana de Feijó. Dice el presidente PP, descarta hacer cualquier propuesta de última hora y inamovir los votos del partido del PNV. Pero sí piensan, amigos, sí piensan que el PNV, se lo hemos dicho antes, el PNV si pierde el poder en el 2024 y hay una alianza PSOE-Bildu, pues cambie de situación a la hora de hacer esa moción de censura. Y también, amigos, hay que decir lo que hemos dicho antes, señor Rojara. El PNV ha dicho que no ve clara la moción de censura, que a Sánchez le va a fallar algún partido. A ver, están, lógicamente, navegando en mares procerosos porque ahí, como no hay honra, no hay respeto, pues alguien puede hacer trampa permanentemente. Lógicamente, si el PNV, con esta política de alianzas, con este PSOE, sanchista y traidor, le cuesta el poder regional en las provincias vasca hongada, en la comunidad autónoma vasca, automáticamente dice, oye, aquí pierdo yo, pierde todo el mundo. Y el PNV, efectivamente, con esos cinco diputados, si no me falla la memoria, pues lógicamente, sumando con el Partido Popular y con Vox, pues podría provocar una moción de censura en cualquier momento. El PNV, efectivamente. Entonces, reads.